Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en este vídeo os traigo una trampa increíble que vi el otro día en un torneo y me quedé flipado. Le pedí al jugador que hizo esta trampa que me la explicase y cuando me la explicó me quedé boquiabierto y ahora voy aquí a enseñarosla a todos vosotros. Vamos a empezar con las piezas blancas jugando e4, este peón justamente aquí, una respuesta muy típica de las negras es jugar e5, ya lo sabéis, doble peón de rey, quizá la apertura más jugada de la historia del ajedrez, el doble peón de rey y ahora seguiría la más lógica, el caballo f3, pero nosotros vamos a hacer caballo e2, una jugada muy rara. Yo cuando vi esa trampa me quedé alucinado de que jugase caballo e2, ya que parece una jugada muy floja y el jugador que la jugó es un jugador bastante fuerte. Aquí el rival, el 99% de las ocasiones, va a aprovechar que nos estamos atacando su peón para ganar la iniciativa y atacarnos él el nuestro. Con caballo f6 nos ataca el peón d4 que parece una debilidad clara. Ahora, nosotros, en vez de defenderlo con una jugada lógica como podría ser esta, o incluso d3, vamos a jugar esta brutal jugada f4, y aquí es donde tenemos que pensar ya por primera vez. Cuando nos juegan f4, aquí el negro pensará, bueno, solo hay una manera de ganar un peón, porque si primero comemos este peón, el blanco comerá este y nos quedamos igual, ¿de acuerdo? Entonces, la única manera de ganar peón será comernos primero este, va a pensar el rival, y ahora nosotros lo que vamos a hacer va a ser recapturar aquí, y el rival se quedará con un peón de más, ¿de acuerdo? Aquí, si alguno está pensando en jugar esta jugada, esta jugada es muy mala, porque vendría caballo por aquí y estará amenazando esto, por lo tanto tenemos que ceñirnos al plan, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos que hacer es comer este peón de aquí, y dejar que nos coman este peón de aquí, y las negras tendrán un peón de más, pero cuidado porque aquí ya han caído prácticamente en la trampa. Vamos a jugar d2, que de momento no parece un problema, sí que es verdad que estamos atacando este caballo que está clavado por la dama, pero aún se pueden defender con d7. Como podéis ver, no se pueden tapar con el alfil porque perderían el caballo, y no pueden defenderlo con d5 porque perderían el caballo también después de d3, ya que este caballo estaría clavado, ¿de acuerdo? Entonces, la única jugada posible es dama e7. Ya veis que son todo jugadas forzadas, y la van a jugar muchísimas veces, ya me podéis creer porque la he probado y funciona, y aquí tenemos una brutal jugada porque aquí ya han caído en la trampa. Todo esto ya va a ser jugadas forzadas, y ya veis que aquí es muy fácil de llegar. Colocaremos nuestro caballo justo aquí, y este caballo ahora mismo está formando una doble amenaza. Está amenazando la dama en e7, y está amenazando el punto de c7, que ni más ni menos que está amenazando al rey y a la torre. Por lo tanto, ganan una torre. ¿Cuál es la única manera de seguir defendiendo la posición para las negras? Pues tienen que seguir defendiendo este caballo y seguir defendiendo este punto, por lo tanto, dama e5 es la única jugada que salva. Como podéis ver, defiende este peón y defiende este caballo. ¿Cómo vamos a continuar atacando y ganando la partida? Pues con esta jugada de aquí. Vamos a simplemente defender el caballo que nos están atacando, y a la vez atacando a su caballo. Aquí, las negras, lo más probable es que jueguen c6 porque quieren sacar este caballo de aquí, que es la amenaza máxima ahora mismo, y poder mover su dama. Si conseguimos sacar este caballo, podrían liberar su dama. Pero nosotros lo que vamos a hacer aquí, cuando nos juguen c6 para quitar este caballo, va a ser jugar d4, para atacar a su dama. Ahora no nos pueden comer este caballo porque les caería la dama. Vamos a ver, aquí la única jugada lógica es dama por peón, ya que este peón está regalado. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser jugar caballo por caballo. ¿Sirve ahora, por ejemplo, esta jugada de las negras? Pues no, porque vendría esta jugada de aquí. Jaque doble. No podrían comer porque también es jaque con la dama y al apartarse, bueno, ganarían la dama, podrían entrar con esta dama por aquí, ¿de acuerdo? No se pueden comer este caballo. ¿Podrían comerse, por ejemplo, este caballo con el peón? Pues atención, porque si se comen este caballo con el peón, si se comen con la dama, ya hemos visto qué tenemos que hacer. Si se comen con el peón, pues vendría esta brutal jugada, ¿de acuerdo? Perdón, el rey está aquí, ¿eh? Vendría esta brutal jugada, jaque doble. No se pueden cubrir porque también es jaque con el caballo y no pueden matar porque también es jaque con la dama, por lo tanto, única jugada es esta de aquí. Y ahora, si no os acordáis de nada, mínimo tenéis esta jugada caballo por y ganáis torre. Pero es que viene una continuación espectacular, ¿vale? Dama, e8, jaque. Protegida por el caballo, por lo tanto, el rey solo tiene una única escapatoria, escaparse por el hueco que tiene aquí en c7, ¿de acuerdo? Y ahora viene esta brutal jugada que mínimo ganamos la dama, pero cuidado porque va a ser jaque mate. Con esta jugada mínimo ganamos la dama. El rey no puede ir ni aquí ni aquí. Si viene aquí, si viene aquí, nos comeríamos la dama con jaque, ¿de acuerdo? Y si viene aquí, vendríamos a hacer este jaque primero, ¿de acuerdo? Si regresa aquí, jaque mate. Y si se va para aquí, ¿de acuerdo? Nos comeremos la dama con jaque. No se puede ir ni aquí ni aquí ni aquí, ya que la dama protege estas dos y el caballo protege esta. Por lo tanto, la única manera de parar el jaque sería colocando este peón justo aquí. Y aquí es donde vamos a jugar la jugada maestra, ¿de acuerdo? Colocar la dama justo aquí. ¿Por qué? Porque ahora viene un jaque mate inevitable después de alfil por. Podrían jugar la jugada que sea, por ejemplo, el caballo aquí, que vendría alfil por jaque mate. Al igual podrían alargarlo un poco con este jaque, pero bueno, simplemente te defiendes aquí un poco y cuando retiro el alfil, pues jaque mate. Espero que os haya encantado esta jugada espectacular, que cuando yo la vi me quedé parado. Espero que le deis un buen me gusta y suscribíos al canal. Ya os digo que el jugador que lo jugó era un jugador muy bueno y el rival también. O sea, es muy fácil caer en esta trampa porque es todo el rato errores muy fáciles de cometer. Simplemente el negro está intentando sostener su posición con las únicas jugadas posibles que tiene. Así que espero que os haya encantado esta trampa. Ya miréis si os ha funcionado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.